está muy dolido, está decepcionado, y lo entiendo, Jimena. Yo debí decirle la verdad y ¿qué hice? Quedé callada. No quiero perderlo. No, no, y no lo vas a perder, amiga. Mírame a mí. Estoy haciendo todo lo posible para recuperar a Iker. Y tú puedes hacer lo mismo. Sí. Sí, tienes razón. Tengo... Tengo que alcanzarlo. Tengo que obligarla a que me escuche si es necesario. Eso voy a hacer. Contré un anónimo que estaba en mi maleta y que decía toda la verdad, que Santiago fue el asesino de Dulce y que Angelino sabía que fue su cómplice. Y cuando se lo pregunté, no me lo negó. Me lo aceptó, abuelo. A ver, a ver, a ver, un momentito. Toda esta historia no tiene ningún sentido, muchacho. A ver, ¿cómo llegó ese anónimo a tu maleta? ¿Quién fue el que lo puso ahí? Dime. ¿Qué importancia tiene eso? No, no, no. Sí tiene mucha importancia. Mucha. Quien te haya sido, te conoce bien. Y tuvo acceso a tu maleta. Estuvo en tu casa. Y esa persona es alguien que quiso hacerte daño. A ver, ¿por qué enterarte a ti así nada más, eh? ¿Por qué no fue simplemente con la policía y va y les cuenta todo lo que sabía? A ver. No sé. Además, si es verdad lo que Santiago jura, que él es inocente y que no le disparó a Dulce... Pues... Ay, hijito, ¿por qué no haces un esfuerzo y te acercas a Angelí? Ella debe estar sufriendo mucho. ¿Para qué? Debe tener muchos sentimientos encontrados. Abuelo, no, no, no es necesario. Yo estoy muy decepcionado de ella, abuelo, entiéndeme. Estoy furioso. Tengo muchísima impotencia por todo lo que pasó, abuelo. Y lo peor de todo es que, es que a pesar de todo esto, yo la amo. La amo y debería odiarla. Tía, si necesitan algo, lo que sea, ya sabes que cuentas conmigo. ¿Mm? Yo quiero ayudar, nada más que tampoco quiero estorbar. Gracias, Misael. Muchísimas gracias. Pero ahorita por el momento no podemos hacer nada. Todo está en manos de la policía. Claro. Pero gracias. ¿Sales de viaje? Me regreso a la hacienda. Espérame, Fátima. ¿Tú también te vas? Mamá, la reunión para saber el resultado del perito en grafología va a ser en unos días. ¿Sí? Y yo, la verdad, necesito alejarme de todo. ¿Ok? ¿No te importa que me vaya a la hacienda? No. O si me necesitas en el corporativo, dímelo. No, 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 no. Te entiendo perfecto, mi amor. Vete tranquilo, vete con Fátima, que la hacienda ahorita, en estos momentos, es el mejor lugar para ti. Yo seré al pendiente de la compañía. Por el corporativo, no te preocupes, primo. Yo voy a apoyar a mi tía en todo lo que necesita. Y si quieres, también te mantengo informado sobre el caso de Santiago. Gracias. Si no se utiliza, tómate el tiempo que necesites. Gracias, Misael. Aunque yo voy a estar a distancia, voy a estar en contacto con el corporativo. Claro. Bueno, les doy su bendición. Sí. ¿Eh? Me hablan a la hora que llegue, ¿de acuerdo? Sí. Te amo muchísimo, te cuidas y me avisas cualquier cosa. Sí. Muchas gracias. Con cuidado. Con cuidado. Hasta luego. Bueno, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿Cómo que José Emilio se fue a vivir a la hacienda? ¿José Emilio se fue? Ojalá pudiera recordar algo. A ver si piensa, piensa, piensa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recibiste la copia de los documentos que te mandé. Porque se trata de algo muy serio. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesito que confirme si es verdad o no. Voy a estar en la oficina. Avísame de inmediato. ¿Cómo pudiste? José Emilio no quiere ni verme. Está muy dolido. Está decepcionado y lo entiendo, Jimena. Yo debí decirle la verdad y ¿qué hice? Quedé callada. No quiero perderlo. No, no. Y no lo vas a perder, amiga. Mírame a mí. Estoy haciendo todo lo posible para recuperar a Iker. Y tú puedes hacer lo mismo. Sí. Sí, tienes razón. Tengo... Tengo que alcanzarlo. Tengo que obligarla a que me escuche si es necesario. Eso voy a hacer. Eso. Así se habla, amiga. Lucha por él. Pero tu mamá... Está muy mala de salud. No la puedes dejar. No, pero si Guía está con ella. Dijo que se va a quedar unos días para acompañarla. Y yo te prometo cuidar muy bien tu restaurante, amiga. Vete a la hacienda. Sí. Voy a ir. Sí. ¿Vas a ir? Sí. Pero estás muy mal. No puedes manejar así. No importa. Yo te llevo. Me voy a cambiar y vamos. Hola. ¿Qué hubo? ¿Es cierto que volviste con Bruno y que por eso te fuiste con él ayer? Claro que no. Luciano, hubo un problema muy serio en mi familia. Por eso tuve que irme de emergencia. ¿Cómo? ¿Pero todos están bien? Luego te cuento. ¿Cómo sigue Matilde? Pues, mucho mejor. Gracias a la doctora Arviso. De hecho, ayer hablé con Mati. Le dije que me voy a divorciar de su mamá. ¿Cómo lo tomó? Pues, obviamente, le duele. Me pidió que lo pensara. Pero yo creo que lo va a terminar entendiendo. ¿De verdad? Luciano, yo quiero que Matilde se sienta bien en la hacienda, pero no sé cómo puedo ayudar. ¿Cómo andas en el básquet? Es broma. No. En la prepa era la reina del básquet. Ay, sí. ¿Sí? Ay, sí. ¿Sí? Ay, sí. ¿Qué haces, pa? Era un sobre. Eso tuvo que haber sido un sobre con papeles. ¿De qué hablas, papi? ¿Qué sobre? ¿Qué buscas? No está. El sobre con los papeles no está. Pues... A ver, papá. Ven. Ven, papá. Tranquilo, por favor. A ver, explícame. ¿Qué papeles? Me acordé de un sobre que guardé. Sí. Pero aquí lo guardé, aquí con otros papeles. Y allí en ese sobre había unos papeles muy feos. Muy feos. Eso fue lo que robaron. Eso tuvo que ser. Pero, pues, ¿cómo feos, pa? A ver, ¿de qué eran esos papeles? No, no estoy entendiendo. No lo sé, hija. No lo sé. Pero era algo muy malo. Muy malo. Y no puedo recordar. No puedo. Ay, pa. Esta cabeza no me deja. Ya no. No, 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 no. Esta cabeza está hueca, hueca. Esto debe quedar bajo el fondo. Siguiente клиências. Unẽo repante antid início a cada Broad... Kobo bajo 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 bajo. Abajando al la bajo 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 330. Nuestro caballo. Josef Jeanutsaus?